que más gamers bienvenidos a la primera parte de contra 3 un gran título que vale la pena ser jugado en la máxima dificultad utilizando el arma inicial sin recibir daño no será una tarea sencilla pero vamos con la mejor actitud para llevarlo a cabo seremos muy precavidos vamos a deshacernos de los enemigos quienes nos persiguen aparece la torreta nos agachamos le disparamos lo destruimos la segunda torreta tiene el mismo destino nos persiguen saltamos y disparamos hacia abajo nos apuntan con un francotirador las cosas se calman por un momento la enorme defensa en el cual debemos destruirlo desde arriba hacia abajo nos deshacemos del soldado junto con los dos cañones apuntamos en su punto débil lo veremos caer no será necesario utilizar el tanque tiene buena resistencia pero en la máxima dificultad se destruye en cuestión de segundos pero sabiéndolo aprovechar conseguiremos destruir la segunda defensa pero con el arma inicial lo haremos con paciencia repitiendo los mismos pasos que aplicamos con la primera defensa la última torreta intenta derribarnos saltándole por encima evitamos los inconvenientes los obstáculos del lugar nos obligan a frenar vemos cómo se sube el fuego disminuye su tamaño será necesario en el primer combate contra el subjefe quedarnos en la parte de atrás del vehículo así tendremos la garantía de mantenernos a salvo de castigarlo y vemos cómo es destruido no colocó ningún tipo de problema pero no hay que confiarse aunque sepamos el potencial de los enemigos menores hasta los oponentes del rango superior un paso en falso y perderemos la vida debemos ser uno con el protagonista darle su merecido sus buenas pataditas a las costillitas destruiremos las pequeñas bolas de fuego aprovechando el arma principal esperamos continuamos avanzando un salto anticipado deja atrás las dos bolas de fuego lo último que nos queda por hacer es darlo todo en el primer combate principal su punto débil se ubica en la parte más baja de su cuerpo será necesario mantenernos a la misma altura siempre y cuando evitemos los proyectiles que salen de su núcleo en donde más le duele alejarse de él será la mejor opción estirará su cuello evitamos su alcance y todo lo que salga de la parte superior de su cuerpo y en cuestión de segundos conseguiremos vencer al primer jefe sin problemas y si seguimos con este ritmo de juego terminaremos el primer nivel cumpliendo con el reto en la máxima dificultad con el arma inicial sin recibir daño y listo gente agradezco el tiempo que le has dedicado al vídeo y si te gustó dale like suscríbete que eso me ayudaría un montón hasta la próxima a